Bueno, mirá, nació por la necesidad de la gente que estaba perjudicada por este pase sanitario y bueno, decidimos armar este grupo para llevar asistencia legal básicamente y además también llevar información sobre esta mal llamada vacuna anti-COVID porque la sociedad tiene que entender que estamos en un ensayo clínico y simplemente hay que leer la documentación oficial, por ejemplo, la resolución 2883 barra 2020 que es el plan estratégico de vacunación, donde dice claramente que el fármaco es experimental y además aclara que estamos en un ensayo clínico y que está regulado por una disposición que se llama la disposición 6677 barra 10 Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en que estamos en un ensayo clínico? Por dos cuestiones, lo que involucra la parte jurídica con el pase sanitario y su ilegalidad de la cual va a hablar mi compañera y segundo, para resaltar la libertad de elección de los individuos a participar o no de este ensayo Entonces, nuestra posición como movimiento es libre de elección basados en la información que creemos que no está llegando de manera correcta a la población y por eso surgió esta necesidad Cabe aclarar que nosotros no somos un grupo anti-vacuna ni anti-ciencia porque es lo primero que enseguida se tiende a decir Simplemente queremos que se cumplan las normativas y que la sociedad con la información pueda elegir si quiere o no participar del ensayo ¿Ustedes están vacunados? Nosotros en lo particular elegimos no precisamente porque estamos en un ensayo clínico y es voluntario Ahora, esto, lo aclaramos, no es en contra de la vacunación porque la vacunación no es obligatoria pero sí de la presentación de la exigencia del pase sanitario Eso lo dejamos claro Tal cual, tal cual Sí, además de la ilegalidad de ese pase que la gente se informe debidamente sobre qué es y qué no es este fármaco porque hay mucha confusión en los medios masivos nacionales se vende esto como una vacuna y en realidad está claro que es un fármaco que se está experimentando pero bueno, en la sociedad no hay esa conciencia en general y ahí es donde está nuestra tarea para llevar la información Porque si no, sería obligatorio Exactamente, exactamente ¿Cómo? Son obligatorias otras vacunas Tal cual Del calendario escolar No tiene una aprobación definitiva sino solo que se encuentra en fase 3 Sí, es una autorización de emergencia Autorización de emergencia En todo el mundo es así Sí, sí, tenemos entendido que sí y creo que la única que estaría realmente ya con validad es la Pfizer pero bueno, eso habría que verlo mejor porque no tenemos ni la información lo que tenemos es que las que están aquí en Argentina están autorizadas de emergencia De emergencia Y está claro en la resolución 2823 que es voluntario entonces hay que hacer cuestión en ese punto porque si no estaríamos obedeciendo una orden en vez de informar y tomar una libre decisión ¿Esto viola algunas disposiciones que tienen que ver con la Constitución Nacional? Sí, prácticamente viola casi toda la Constitución Nacional Derechos fundamentales, derechos, libertades fundamentales, derechos personalísimos de la persona Por eso es importante aclarar el punto de esto de que no es obligatorio, no hay una ley porque se están informando que es obligación vacunarse para acceder a tal, o realizar tal acción A ver, no es obligatoria pero per se te obligan a presentar un pase Ahí viene el conflicto Y ahí viene, claro, ahí viene la disyuntiva porque evidentemente no es obligatorio, pero es obligatorio Claro, no hay una ley y tampoco está dentro del calendario anual de vacunación Por ende, a través de un acto administrativo una resolución ministerial que surgió en diciembre que exige la aportación o exhibición de un pase estaría chocando con, bueno, principios fundamentales que tenemos todo ciudadano establecidos en la Constitución y leyes con jerarquía también supranacional que son leyes internacionales ¿Cuáles serían esos? Tratados internacionales Código de Número el Tratado de Helsinki el Tratado de Oviedo, entre otros ¿Qué indican esos tratados? Así ilustramos un poquito Que no se puede experimentar con seres humanos sin pre-autorización, digamos El propio Código Civil, en el artículo 58 y 59 queda claro que para experimentar en seres humanos uno debe firmar un consentimiento informado De lo contrario, se estaría violando esa normativa Claro Y en este caso se toma como una experimentación Exactamente Reiteramos eso ¿Qué pasa cuando uno va a una institución? Como sea, aquí en Junín se pide para los bancos le dice usted está vacunado y yo no quiero presentar ninguna certificación de que estoy vacunado aunque estoy vacunado pero no quiero no quiero informarle a la persona que en general es la persona de seguridad Exacto En el lugar no le quiero presentar ninguna documentación ¿Qué pasa? Bien, en principio hay una ley que es ley de datos personales que establece lo que es la confidencialidad de estos datos Por ende, yo elijo decir o no decir si tengo una vacuna o no por eso no me pueden exigir y en estos casos lo que se podría hacer es, bueno hacer la denuncia correspondiente en la fiscalía de turno presencialmente o por mail por un delito de coacción Coacción Pedir los datos a esa persona si voy al banco y me exigen bueno pedir el nombre y apellido de la generalmente hay un señor o una señora que tenga el número porque me pasó personalmente Y si no te quieren dar los datos ¿Qué pasa? Hablar con el gerente que también me pasó personalmente ¿Te pasó aquí en un instituto? Sí, en el Banco Nación En el Banco Nación Sí, sí Hablar con el gerente le manifesté que si no me dejaban hacer mis trámites personales que eran urgentes y de importancia para mí iba a ser la denuncia correspondiente Y bueno me dejaron hacer los trámites Pero bueno En este caso presentaste bueno, soy abogada Yo presenté Exacto Pero vos y yo que soy Juan de los Palotes conductor de un programa no puedo presentar la chapa de abogado y me dicen bueno señor retírese usted me tiene que presentar el pase sanitario o lo que sea pero si no no lo dejo entrar Nosotros lo que decimos desde el grupo es ponerse firme y hablar manifestarse expresar no tener miedo que es lo que mucha gente por ahí y ni miedo agarcha la cabeza me da vuelta y se va o si no desde el grupo tenemos modelos de escritos que bueno la gente que por ahí no sabe expresarse además hay modelos de escritos para presentar a la institución que es lo mismo que bueno Ustedes tienen un grupo de Facebook de Telegram y de Telegram Facebook lo estamos armando Telegram es un in libre un in va con acento en referencia a lo que estás comentando es fundamental que cada individuo tome la información y se empape de ella porque si bien nosotros estamos aportando a los abogados la primera defensa nuestra es la información entonces con esa información uno puede presentarse al lugar y manifestar lo que la ley dice y en todo caso si la persona sigue insistiendo en que no te deja pasar bueno se hace la pertinente denuncia y de ahí se puede llegar a ir a un amparo o a las medidas que las abogados dispongan ahora uno puede pensar quizá esta gente tiene un capricho no quiere presentar el pase sanitario porque sí pero acá hay otra cuestión que se plantea es una violación de derechos que pueden crear un precedente tal cual si están vulnerando muchos derechos como ser la información de la salud tal cual y además hay un principio que se conoce como autonomía de la voluntad entonces volviendo a lo primero que aclaré como no es una obligación es un derecho todos ciudadanos tienen derecho a ponerse esta vacuna a pasar por este procedimiento es optativo entonces yo a través del consentimiento ¿cómo es? para el consentimiento claro la autonomía de mi voluntad puedo elegir o no pasar por este procedimiento pero no es una obligación claro sí, sí y además otra cosa como vos bien decís si la sociedad de alguna manera aceptara esta cuestión del pase sanitario habilitaría que el Estado mañana te pueda pedir cualquier cosa para restringirte tus derechos y libertad y esto es algo que tiene que entenderse muy bien porque hay una falta de conciencia generalizada en la población como que bueno me están pidiendo esto y yo lo doy es algo mucho más importante que hay detrás de esto ahora ¿qué va a pasar con el inicio de clases? porque ustedes también están planteando algunas cuestiones en ese sentido ¿no? claro tal cual en ese sentido estamos armando un grupo aparte digamos de padres autoconvocados para informarnos bien de cómo es todo el tema de escolaridad ¿no? y qué se puede y qué no se puede exigir además también es fundamental que el padre o la madre que tiene hijos y está pensando en inocularlos tome la información debida porque se está diciendo que hay que vacunar a los niños por tal y cual razón y sin embargo cuando uno va a los datos reales la enfermedad COVID en los niños es insignificante te puedo citar un dato importante que es un fallo judicial de España donde dice claramente lo siguiente desde el año desde el 9 de desde el 6 de junio del 2020 al 9 de junio del 2021 o sea un año hubo 22 muertos únicamente en menores de 19 años entonces y 229 internados en UCI entonces la tasa de mortalidad fíjate el número que da es 0,002% es insignificante y la internación es 0,002% entonces la jueza que dijo basado en estos datos le dio a la patria por donde estaba la madre para que ella decida no inocularlo porque se estaba diciendo además que el beneficio de vacunar a un chico para proteger a los ancianos mayores no existe porque la vacuna ya sabemos este fármaco experimental que no protege de contagio ni de transmisión por lo tanto argumentar una cosa de esa es éticamente dudoso hicieron también una presentación ya por último hicieron una presentación en el consejo deliberante si tal cual estuvimos conversando con los concejales de Juntos por el Cambio presentando una documentación realizada por médicos argentinos entre ellos Luis Marcelo Martínez genetista que fue vicepresidente de la asociación de genética hasta el año 2020 Marcela Witt entre otros médicos donde se está simplemente contando informando de lo que está pasando de los efectos adversos que se están viendo a través de esta inoculación que volvemos a lo mismo la sociedad no comprende que estamos en un ensayo clínico y que no es tomar un geniol y me voy a dormir es una decisión importante sobre la cual hay que informarse bien porque si no volvemos a obedecer órdenes sin tener ningún sentido ¿me explico? Les agradezco a los dos es un tema obviamente de discusión quizá de aquí en más se empiece a hablar un poco más de este tema que iniciamos también una acción de una declaración de inconstitucionalidad cayó en un juzgado así de comercial de Junín pero lo mandaron a la Corte Suprema así que vamos a esperar también cuál es la opinión de la Corte al respecto y la Corte no tiene tiempos así que de todas maneras ya hay unos fallos judiciales en el foro de Mar del Plata por ejemplo a favor de los identificados pero bueno son fallos individuales que eso está dificultando mucho la tarea porque cada uno tiene que iniciar sus acciones y bueno es incómodo es molesto pero volvemos a lo mismo la información para cada uno es crucial y de ahí desde el individual hay que actuar después en lo colectivo se asiste desde nuestro lugar como movimiento entonces lo que sea lo que sea lo que sea es lo que sea Gracias por ver el video.